Dioses de Terciopelo 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 Nada lo detiene, estirando fuego, en tus ojos ya te han hecho todo el sol Solo el amor sacrifica tu anhelo, todo el caramelo que está en el sol El sueño de Dios es el tercio pelo, viviendo que solo, solo, salve su amor Gracias por ver el video 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 Yo te encontraré Yo te encontraré Muchas gracias 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 Gracias